¡Hey! Hola Pajaritos y Pajaritos, estamos aquí en un nuevo video para el canal con... ¡Losita! ¡Losita! No me guste, por favor, no me guste. Espera, les quiero mostrar que sí se acuerdan. Mira, muestrame tu cara. Ahí, está su cara. Y esta es como se veía en el lumbar taekwondo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Es muy parecida, ¿verdad? Sí. Bueno, hermanita, ¿qué vamos a hacer en este video? Hacer roleplay de Bloxburg. Así que, comenzamos. Voy a ir por aquí. Bloxy. Sí, es aquí. Es aquí. Es aquí. Hola. La casé con mi hermanita. Allí está. Voy a entrar. Espera. Hola. Hola. Me abre, por favor. Hermanita. Soy yo, Loecito. Hola. Hola. Llegué a casa. ¿Preparaste algo de comida? No. Bueno, no importa, yo preparo. Vamos a agarrar y agarrar el ingrediente. ¿Te gusta el tocino con huevos? No. Está bien rico. Lo voy a hacer, tocino con huevos. A mí no me gusta. Me vale. Me vale. Vamos a ver. Como quiero, está bien rico. Es como salchichas el tocino. No me gustan las salchichas. No manches. Ay, es cierto. No te lo comes. Voy a hacer otra cosa. Vamos a esperar un ratito. A darle la vuelta. Y lo ponemos en el platito. Y listo. Hermanito, ¿no te tomaste tu agua con huevos y negue? Me estoy haciendo unos cachitos. ¿Quién? ¿Dónde quiero, Grecia? Bueno, ya. Me lo voy a agarrar. Me voy a agarrar un zumo de uva. Zumo de uva. Zumo de uva. Nunca lo hubiera. Nunca lo dije como zumo. Siempre lo digo como jugo de uva. Vamos a comer, a ver. Bueno, acabo de comer y ya. Bueno, voy a tomarme mi zumo de uva. Ah, qué rico. Vamos, lo dejo. Ah, bueno, tendré que... Ahí está. Comprar. Bueno, yo me voy a bañar. No sé. Bueno, nos vamos a dormir ya. Buenas noches. Pero no he dormido. Buenas noches, dije. Buenas noches. Apaga la luz. Ya me lo comí, lo táctico. Apaga la luz. Apaga lo que me apague. No es que me acabo de molar aquí contigo. No, no sé. Pero no. Si quieres apagar un simple poco. Ahora, vamos, a dormir. A dormir. No veo ayuda. No veo... No voy a cerrar la puerta. A dormir. Me subo arriba de la maestra. Bueno, yo creo que mañana le diré dónde están las cosas a mi hermanita. Y que me voy a ir de trabajo. Que ella ya no sabe que conseguí un empleo. Y bueno, al día siguiente se lo digo. Buenas noches. Oh, espera. No he cerrado. Lo cierro aquí y lo cierro acá. Y listo. Bueno. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches. Ya veo. Se duerme en mi casa. Despierta, hombre. No. Esto es despierta. Esta madera que mueva y no la puedo abrir. La lógica de... Ya está cerrado. hermanitos, ya basta de bromas te quiero contar algo que te va a sorprender siéntate a ver tengo que decir algo muy importante tengo empleo o sea que tengo trabajo o sea que te puede comprar la computadora pronto ¿puedo ir contigo? no, pero muy chiquita bueno me voy a ir hermanita déjame suerte, mi primer día de trabajo ok, me voy contigo hermanita, lo cita adiós hermanita hay comida en el refri hermosita para adentro me gusta que me digas hermanita hermanita, para adentro ¿de qué vas a hacer? voy a repartir pizzas ¿y cuándo viene? como a las... ¿cuándo está dormida? sí bueno, te vas a la cama? no bueno, adiós buena suerte gracias gracias bueno primero día de trabajo y de toda la locura del mundo vamos 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 bueno vamos para allá pizzería es hora de trabajar pajaritos pajaritos esperen mañana vamos a hacer el próximo capítulo donde lo esito a catorce va a la pizzería entonces quiero que este video llegue lo va a decidir mi hermanita a los 7 likes no, son mucho 3 a los 3 likes yo pensaba lo mismo me listo la mente si llega a los 3 likes subo la segunda parte de como el esito a catorce va a repartir pizzas así que espero que les haya gustado suscríbanse denle a like y por el momento lo esito catorce y lo esita ponte firme lo esita se despiden bueno vamos a un chico grabando ok no me importa no me importa que voy a ser libre vamos voy a terminar este video voy a llegar a los 3 likes yo sé yo sé con mis votos yo sé yo sé yo lo voy a hacer yo los voy a hacer solo bueno adiós no 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 no